Pues estamos en Córdoba Concretamente en la Plaza de la Corredera Plaza de la Corredera que deriva su nombre porque entre mil millones de cosas que se han podido llegar a hacer en esta plaza a lo largo de los años Entre ellas son las corridas de toros Correcto, y además es la única plaza cuadrangular de toda Andalucía Plaza que data del 1683 Así que si queréis seguir viendo cositas de Córdoba, pues nada, os quedáis a ver el vídeo y veréis un poquito cómo está Tema COVID, llevamos la mascarilla casi siempre, si en algún momento veis que nos la quitamos es porque estamos en un sitio Pues que no hay absolutamente nadie a nuestro alrededor y vemos que no puede venir nadie ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Tomarnos una cerveza en alguno de estos preciosos bares Correcto, seguimos Córdoba es una ciudad con más de 5.000 años de historia Alcanzando grandes momentos de esplendor como capital de la provincia bética romana y del califato de Al-Ándalus Su ingente legado cultural y monumental la han convertido en una de las ciudades en el mundo con más declaraciones de patrimonio de la humanidad La mezquita catedral, el casco histórico, la fiesta de los patios y por último La ciudad palatina de Medina a Zahara son los cuatro reconocimientos de la ciudad Pero además podrás disfrutar de todos los reconocimientos de la UNESCO concedidos a España El flamenco y la dieta mediterránea Nos encontramos ante la sinagoga de Córdoba Única en Andalucía y una de las tres mejor conservadas de la época medieval que existen en España Sí, está construida entre el 1314 y 1315 Vale mucho la pena y encima es de entrada gratuita Si bien ahora con el COVID no se puede ver completa Pero vale mucho la pena entrar Muy chula Ahora veréis las imágenes Toda que parece que estamos en un patio andaluz No, es un zoco Y la diferencia está en que lo que hay son tiendas de artesanía y no son casas Y hablo muy bajito porque todo el mundo habla bajito y no sabemos el por qué No, es un zoco y no son casas Los patios de Córdoba viven su máximo esplendor en la primera quincena de mayo con el Festival de los Patios Cordobeses Donde los propietarios de todos los patios participantes en el concurso abren sus patios y el público puede visitarlos Debido a la pandemia, este año se trasladaron de fecha y se celebraron del 8 al 18 de octubre Con lo que pudimos disfrutar con una influencia de público mucho menor Después de estar todo el día caminando, después del viaje en moto Pues bueno, nos despedimos con el Alcázar de fondo O sea, Córdoba es bonita de día, es bonita de noche Realmente vale mucho la pena pasar por aquí Y así que nada, mañana más Así que os decimos buenas noches Buenos días, nos levantamos en Córdoba nuevamente y estamos en el Puente Romano Que une el barrio del Campo de la Verdad con el barrio de la Catedral También conocido como el Puente Viejo Porque fue el único puente que tuvo Córdoba durante más de 20 siglos Hasta que se construyó sobre el siglo XX más o menos el de los San Rafael Y en 2008 sufrió la mayor remodelación que ha existido nunca en el puente Y para nuestro gusto, la verdad, se pasaron un poquito remodelándolo Pero bueno, ha quedado muy chulo y es lo que tocaba Hola Muy buenas, estamos en el patio de los Naranjos Como podéis ver atrás, la torre que da entrada en este caso a la Mezquita Catedral de Córdoba ¿Por qué patio de los Naranjos? Pues porque este patio tiene más de 90 naranjos Correcto Ahora entraremos a la Mezquita, luego os pondremos los vídeos y os explicaremos unos cuantos datos interesantes de ella Pero dejamos con las imágenes que seguro que vale la pena que las vayáis viendo La Mezquita Catedral de Córdoba es el monumento más importante de todo el occidente islámico En su historia se resume la evolución completa del estilo Omeya en España Además de los estilos gótico, renacentista y barroco de la construcción cristiana La Gran Mezquita Catedral de Córdoba consta de dos zonas diferenciadas El patio, donde se levantará el minar, y la sala de oración El espacio interior se dispone sobre un concierto de columnas y arcadas bipolores de gran efecto cromático En la actualidad la mezquita se divide en cinco zonas Correspondiendo cada una de ellas a las distintas ampliaciones llevadas a cabo Música Muy bien Subtitulado por Alfred Joseph Vida Pues nada, desde la Puerta de Almodóvar nos despedimos en nuestra visita aquí a Córdoba, que ha estado bastante chula, y esperemos que os haya gustado el vídeo. Pues sí, aquí contemplando por última vez las murallas, y un aprobado, ¿no?, para la ciudad. Sí, nos ha gustado mucho y vale mucho la pena si ya lo hacéis coincidir con los patios de Córdoba, porque son realmente muy, muy bonitos. Todo hoy que, teniendo en cuenta que estamos en pandemia, hoy que es sábado, se ha rotado mucha gente ya, por lo que si venís en plena mayo sin pandemia, preparados para hacer colas muy largas, y hacer las fotos de los patios con mucha, mucha gente. Exacto, las calles son muy estrechillas, son muy peculiares, son muy bonitas, pero eso conlleva que hay mucho tráfico de gente. Así que nada, nos dejamos con cuatro últimas imágenes y darle al like. Chao. Chao.